¿Alguna vez has sentido que tu cuerpo está bloqueado y sin energía? ¿Alguna vez has sufrido de un estrés emocional o traumático? Cuando esto ocurre, el cuerpo reacciona adoptando una postura de defensa, los hombros por dentro o la cabeza adelante. Al igual que el exceso de azúcar en la sangre se convierte en grasa, un exceso de estrés en tu vida se convierte en contracturas y bloqueos. ¿Qué tal si en lugar de luchar contra esta tensión, ayudamos a nuestro cuerpo a aprovechar esta energía? Es aquí donde entra en juego la onda respiratoria. La onda respiratoria crea inestabilidad en los patrones de defensa, desbloquea las tensiones y libera la energía acumulada. Con más energía disponible, todo nuestro cuerpo comienza a funcionar mejor. Sientes una sensación de alivio, una relajación en el cuerpo. Sientes que tienes más energía y vitalidad en tu día a día. Y lo más importante para mí es que te sientes tranquilo o tranquila, completo o completa. Para saber más sobre esta técnica, visita mi perfil, mira otra vez este video y te vemos pronto en la consulta. Gracias.